Recientemente se liberó la compilación 22621 para los usuarios de Windows 11 en el canal Beta, pero por otra parte los usuarios del canal Dead no se quedan atrás porque han recibido la compilación 25115 y esta es la próxima llegada a la versión 23H2. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y si, me ha atrasado un poco a destacar la información de la llegada de dos nuevas compilaciones para el canal Dead, para el canal Beta, pero mira, estoy realizando demasiadas funciones, demasiadas tareas y bueno, finalmente te traigo este video donde el día de ayer, que fue 11 de mayo, se lanzó una nueva compilación para los dos canales y bueno, hay que sacar cada una de ellas de primera estancia para el canal Beta porque ahora ya se separaron, se separó ya el canal Beta del canal Dead, eso te lo estaré mencionando a continuación. De primera estancia para el canal Beta recibió la compilación 22621, la cual se destaca que sería la candidata a ser RTM y es que Windows 11 Build 22621 se está implementando para estos usuarios del canal Beta Channel. No viene con nuevas funciones ya que el enfoque era corregir prácticamente todos los errores. Es una versión muy candidata a ser RTM, la versión y compilación final para los Sony consumidores y bueno, de manera prioritaria y como era de esperarse, esa actualización de vista previa contiene un pequeño conjunto de correcciones que mejoren la experiencia general. Por ejemplo, Microsoft dice que mejoró la detección de actividad para el acceso de voz, por lo que notarás una mejor experiencia durante los subtítulos en vivo y la escritura de voz. Para el explorador de archivos, Microsoft dice que solucionó un problema en el que el atajo del teclado control al más del bloquea el Explorer.exe. Se solucionó otro problema en el que la aplicación de configuración deja de funcionar y los usuarios ven iconos de carga en lugar de los iconos de bandeja de sistema de personalización en la barra de tareas. También otras correcciones y mejoras de Windows 11 en la build 22621 es que Microsoft solucionó un problema que podía provocar que Smart App Control bloqueara aplicaciones de forma inesperada y se solucionó un problema que ha causado un error al copiar los archivos de Google Drive. Más sin embargo, como he destacado, el trabajo en la actualización del aniversario está hecho y su función está bloqueada en este momento y se espera que las próximas compilaciones incluyan menor correcciones de errores y mejoras y finalmente ya pronto tengamos esta versión RTM a la versión Zoom Valid 2. Y por otra parte, bueno, para el canal Dead hay que destacar que en efecto se separó ya canal Dead y canal Beta. Se cerraron ya las puertas para los usuarios que querían quedarse ahí en el canal Dead. Y bueno, el lanzamiento fue Windows 11 25115 y bueno, en esta compilación trae una gran cantidad de mejoras generales y Microsoft ya destacó que en efecto con esto es la llegada y el escalamiento a la versión 23H2. Por lo tanto, todas estas mejoras no estarán incluidas en la versión de este año. Y para aquellos que no estén familiarizados con el ciclo de desarrollo de Windows, como he destacado, la versión 22H2 de Windows 11 ya casi está completa. Está muy pronta a llegar la versión RTM como lo ha destacado. Y ya Microsoft debe realizar pruebas para la versión 23H2 o Zoom Valid 3. Por lo tanto, ya empezó a iniciar ahí pruebas en el canal Dead con las nuevas compilaciones y se introduce una nueva función llamada Acción Sugerida, que originalmente se presentó a principios de este año. Si te preguntas qué es Acción Sugerida, bueno, como sugiere el nombre, es una nueva función que intenta adivinar lo que le haces hacer a continuación según el texto seleccionado. Por ejemplo, si resaltas una fecha de Microsoft Team, existe una alta probabilidad de que la pegues en otra aplicación o que crees un evento en el calendario. Como la Acción Sugerida, Microsoft reducirá la cantidad de pasos necesarios para realizar la acción después de copiar o seleccionar el texto. Y cuando resaltes una fecha, aparecerá un mensaje dentro de la aplicación que sugiere que creas un evento en el calendario para lo que tienes seleccionado. Así es que, de mismo modo, si resaltas su número de teléfono, como se muestra ahí en la imagen que nos destacaron en el blog de Microsoft Insider, bueno, verás una opción para llamar al número buscado en Bing con Microsoft Edge. Así es que son funciones como tal sugeridas. Y bueno, otras mejoras y correcciones en esta Wii 25115. Bueno, tal cual, ya soy. Y algunos cambios y mejoras. De manera general, han actualizado los iconos del entorno de recuperación de Windows en esta versión. De manera general, se ha actualizado la plataforma del bus subyacente para mejorar la detección de la actividad de voz. Para el acceso de voz, los subtítulos en directo y la escritura por voz. Barra de tareas se ha solucionado con problemas relacionados con la carga de los iconos. Explorador de archivos se ha solucionado con varios problemas. Configuración, administrador de tareas, seguridad en Windows. Y hay problemas también conocidos. Algunos juegos que utilicen AC Anti-Shit pueden bloquearse o hacer que el PC se bloquee. También en subtítulos hay ciertos problemas. Pero tal cual, es una compilación completamente nueva para los del canal DET. Así es que, sin duda, estará presentando demasiados errores. Ya las puedes encontrar. Como he dicho, es la primera puerta para la entrada 23H2. Y nada, yo finalmente me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal. Activar la campanita de las notificaciones. Y nos estaremos viendo hasta en un futuro video. Más tesutos fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!